El producto del conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo durante la dictadura militar determina que me presente a la justicia federal denunciando el problema de la deuda en el marco de todos los ilícitos del proceso. ¿Quién era Olmos? ¿De dónde salía ese tipo que no laburaba para nadie y que denunció la deuda externa? ¿Quién era Olmos? Bueno, lo de Olmos es importante porque en todo el mundo fue el único caso donde se hizo un juicio. La deuda externa no tiene justificación administrativa, ni económica, ni financiera. Los actos de endeudamiento constituyeron actos ilícitos. ¿Cuándo fue que él empezó a preocuparse con el tema de la deuda? Y ya en la época de la dictadura, cuando empieza... ¿La cuestión de Martínez de Oz? Claro, Martínez de Oz lo tenía acá. Frondisi habló con Martínez de Oz y Martínez de Oz le había dicho que el proyecto político era desarmar a la Argentina industrial. Frondisi va y lo dice en un acto en el 82. Y ahí sale la razón. Y Olmos agarra ese recorte periodístico y le dice al juez, bueno, este tipo atentó contra la Argentina. Y a partir de ahí empezó... Ese era el poder de Olmos, el de un tipo que dijo que no. Fijate, lo único que hacía falta era eso, un tipo que dijera que no. Que llevara el recorte al juzgado y que... Y que dijera que no. Y el resultado del juicio después de 18 años, que nuestra justicia no es muy rápida, resultó que hay una cantidad enorme de documentación donde el juez termina dando la razón a Olmos. Esta causa, la causa que nadie quiere ver, tiene 28 cuerpos, 6.333 hojas, que registran 477 irregularidades. O sea, hubo 477 delitos que dejaron pasar 5 jueces. Está guardada en el Banco Central, Anzuategui, Castillo, Tigur, Wessler. Y por último, Pati Ballestero, juez federal, fue quien logró que la causa prescribiera y durmiera 8 años en su escritorio. Hubo 38 veces que el Congreso se negó a tratar el tema de la deuda externa. 38 veces se negaron a leer las 6.333 fojas, 28 cuerpos, informes de 20 peritos, 30 declaraciones testimoniales, 500 anexos, 30 peritos contadores, 5 jueces y 477 delitos. Sobre la deuda argentina, que hoy debe 178.795 millones. Toda esa documentación sirve si la dirigencia política tiene audacia, tiene honestidad, tiene ganas, tiene patriotismo, y si además hay un pueblo atrás que los empuja. Como hasta ahora esas condiciones no están dadas, esa documentación duerme ahí en los sótanos del Congreso. Esta investigación judicial, que lleva ya 15 años, y que ha servido y sirve para acumular prueba sobre prueba que acreditan que la deuda externa es la mayor estafa de la historia de los argentinos. Se hace encargo del gobierno a fin de llevar a cabo el proceso de reorganización nacional. El teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. El general Reinaldo Vinali. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín. ¡Viva el Bernardo Fortunato Galtieri! Don Fernando de la Rúa. Con condiciones claras, cubrir estas horas. Que imponga la banda presidencial. Y se hace cargo de la presidencia provisoria hasta el día de mañana. El doctor Eduardo Alberto Duarte. Al señor presidente de la Nación, doctor Don Néstor Carlos Kirchner. La deuda es de 160 millones. Está en el orden de los 180 mil millones. 180 mil, 175 mil millones de dólares que se deben. De alrededor de 186 mil millones de dólares. Mirá, este es el total de la deuda. 179 mil, 702, 544 y va cambiando. O sea, como un contador de taxi, cada hora que pasa de nuestra vida, está bajando, está cayendo a la Argentina 1 millón 700 mil pesos de intereses solamente. 15 mil, 488, 233. Si nosotros consideramos que casi la mitad del presupuesto de la Nación está destinado al pago de los servicios de la deuda. No solo la mitad del presupuesto, sino que el país se endeuda a un promedio de 10 mil millones de dólares anuales, además de ese pago. Es increíble lo de los números, porque hay números para todo. Mirá, eso es la deuda social. Lo que haría falta para que no hubiera pobres en la Argentina. Es esa barra azul. Habrían hecho falta 16 mil millones el año pasado para que no hubiera gente debajo de la brecha de pobreza. Es más o menos lo mismo que se paga en intereses de la deuda. En estas condiciones es imposible que haya recursos para atender la educación, la salud pública, mejoramiento salarial, la generación de puestos de trabajo, la realización de obras públicas. Todo esto repercute precisamente en la vida del hombre. Si este año 2010 hay que pagar 19 mil millones de dólares de deuda, es plata que el gobierno no va a invertir ni en escuelas, ni en hospitales, ni en viviendas, ni nada. ¿No sería más conveniente que ese dinero fuera a invertirlo en el país y no a pagar deuda? Si se debiera y bueno, habría que amacarse y pagarla. El tema es que la mayor parte de esa deuda no hay que pagarla porque es un fraude.